Saludos a todos, ay chino, el chino anda de antojado y dijo, ay, ¿por qué no nos haces ponche? Y yo dije, ay, pues sí, ¿verdad? Porque hace frío, entonces hoy vamos a hacer un rico tradicional ponche mexicano navideño. Entonces vamos a necesitar una olla, miren, como esta, pero esta olla no tiene nada y la vamos a quitar de aquí porque esta es la del caldazo. La vamos a dejar aquí para después hacer un rico caldo. Pero de ese mismo tamaño tenemos acá ya la olla del ponche, miren, ya pusimos a calentar el agua, está un poquito humeando y le vamos a prender. Ah, pues ya está el piloto, entonces ya nada más vamos a prender y le vamos a prender a fuego alto. Y vamos a necesitar, ahora sí, echarle un piloncillo entero. Ahí se lo vamos a echar, su piloncillo. Si no tienen piloncillo, pueden usar azúcar, entonces es más o menos como una taza de azúcar. Y las frutas ya las tenemos aquí todas lavadas, las que vamos a utilizar. Vamos a utilizar dos manzanas, pero tenemos tres manzanas. Pero, ¿por qué tenemos tres? Porque luego, como le van a poner fruta al ponche, entonces, miren, aquí tengo mi cuchillo verde para las manzanas verdes. Pero también tengo unos cuchillos, miren, qué bonitos que me regalaron unos amigos chinote. Unos amigos que se llaman Cintia y el chino. Entonces vamos a ver si ahorita los usamos para algo. Vamos a dejarlos ahí. Mientras, vamos a partir las manzanas. Entonces yo lo que hago, para no tardarme mucho, que quitándoles el corazón y que quién sabe qué, como a Blancanieves. Entonces, nada más, dejo esta parte. Y que luego esta parte también se parte así como en redondel. Miren, así como que le hacen un chanfle. Entonces ya tiran eso que no sirve. Y estas se parten tres. Los trozos para el ponche son así, más o menos de, del tamaño, no son cubitos, pero si parten todo entre tres, quedan unos pedazos así. Este es, este es, este, el, la forma en la que queda los, la fruta para el ponche. Ahorita todavía no lo vamos a poner, la fruta, hasta que se deshaga el piloncillo. En un platito vamos a ir poniendo la fruta. Entonces ya tenemos una manzana y vamos a partir la otra manzana. Entonces, nuestra tercera manzana, acuérdense que es para que, este, para que cuando ya se, el ponche, de repente le podemos poner más agua cuando se nos va quedando. Pero si solo le ponemos agua, bueno, le tenemos que poner agua y azúcar o agua y piloncillo, pero poquito. Entonces le ponemos una manzana de las que nos quedó, o y una guayaba. Y el ponche va durando o va rindiendo más de lo que normalmente estábamos preparados o de lo que sale. Bueno, entonces ya tenemos ahí nuestras dos manzanas. Vamos a, miren las guayabas. Cuando las compramos les dije que estaban así verdes, porque acá se van a terminar de cocinar. Entonces les quitamos esa parte a todas. Esto no nos sirve. Esto no nos sirve. Y esto no nos sirve como los chismes de las vecinas. Entonces, que no nos sirve. Y este es más fácil porque la cortamos así en dos. Y luego la cortamos en dos. Y ya quedó nuestra primera guayaba. Entonces la ponemos así, la cortamos así en mitades. Y luego en la otra mitad. Y ya quedó la guayaba. La cortamos una mitad. La otra mitad. Y otra vez a la mitad. Entonces vean, nos quedan estos pedazos o estos tamaños de guayaba. Así entre un poquito grande. Estos no deben de ser pedazos tan chicos para que no se les haga la guayaba. Entonces ya tenemos toda nuestra guayaba. Lista. Viene la parte más difícil, amigos. Que es la de los tejocotes. ¿Por qué? Porque los tejocotes son como duros de pelage. Me voy a quitar este anillo de aquí, de este dedo. Porque me está estorbando para... Lo voy a poner aquí donde no se me pierda. Los tejocotes son duros. Entonces le vamos a dar así como vueltecitas al tejocote. Y vamos a ir quitando todo lo que más podamos de piel. Digo de piel no. De pulpa. Y ya los partimos así a la mitad. Entonces ya los vamos a separar aquí. Y eso pues ya se va. Si tienen mucha calma, pueden hacerle como antes. Queda quitar esta parte que no sirve. Pero miren, se queda así como las... Estas cositas. Quitamos la parte de abajo. Y se abre el tejocote. Con un poquito de fuerza, de voluntad. Se abre para sacarle las semillas. Entonces tiene cuatro semillas. Miren, nada más quitamos dos. Y acá le quedan dos. Esta se la podemos quitar así ya con la mano. Y esta, miren, como tiene otra semilla. Entonces tiene cuatro semillas. Entonces ya sea que usen la técnica que quieran. Pero la patita se la tienen que quitar. Y las semillas. Porque si no, como que amarga. Todos los pedazos de tejocote salen irregulares. Estos no los pueden cortar así como en cubitos o así. Pero si ven ya todos son como del mismo tamaño. Yo por eso mejor aprovecho y le hago así los cortes. Casi como cortamos la manzana. Y miren, ya está quedando. Vamos a partir estos dos a la mitad. Y este pedazo ya nos nos sirve. Entonces, ya tenemos el agua acá hirviendo. Y con nuestra misma palita vamos a limpiar un poco esta palita del café. Le vamos a dar una lavadita. Y una secadita. Entonces, ahora sí, miren, ya el piloncillo ya se derritió. Ya no hay piloncillo por ahí. Entonces quiere decir que ya está endulzado. Ahora sí, ha llegado el momento de echarle la fruta. Y miren, la vamos a poner toda, toda, toda. Si ya está muy caliente. Ustedes pueden echar también así los tejocotes. O la fruta en general. Pero pues no es tan buena idea. Es mejor tomarse su tiempo. Irle dando así la vueltecita. De jocote. Y ahora sí. Estas recetas son las que se usaban desde hace muchos años. Y queremos que se sigan usando. Por eso hay que hacer ponche. Pero con todas las de la ley. Y para, claro, también hay gente que varía por regiones. Y según la fruta de la región. Les ponen de una fruta o de otra. Pero en todo México hay guayaba. Hay también manzana. Y hay tejocote. Eso es así como lo elemental. Le vamos a poner dos varas de canela. Porque este, esta olla es más grande que nuestra olla del, que nuestra olla del café. Entonces esta sí amerita dos varas de canela. Y la canela, pues aparte de todos los beneficios que tiene en sí misma, nos va a auxiliar a prevenir enfermedades y sobre todo respiratorias. Nos va a servir mucho la canela también para la pancita. Entonces, bueno, ya que está así, vamos a ponerle algo que se le tiene que poner al ponche. Y es la jamaica. Pero la jamaica se pone un poquitito de jamaica nada más. ¿Por qué, amigos? Porque la jamaica una... Miren, esta es la jamaica. Ahí está. Secas son hojas de flor de jamaica. Se agarramos así. Esto es lo que le van a poner. Para los que les gusta contabilizar las cosas, es una, dos, cuatro flores de jamaica. Y ya. Le vamos a echar esta de pilón para que no digan. Entonces es poquita jamaica. Porque la jamaica, aparte de que pinta mucho, también perfuma mucho. Y ya ahorita sí, vamos a seguir poniéndole más tejocote. Lleva mucho tejocote el ponche. Pero porque el tejocote, pues, es más chiquito que las otras frutas. Entonces, así para que se equilibre, tenemos más tejocote que, por ejemplo, manzana, que nada más son dos. En comparación, pues, parecería mucho tejocote o poca manzana. Pero en la realidad es que en la cantidad de pulpa de la fruta, pues, es poquito de todo. Miren, por ejemplo, ahí ya, ya se llenó. Entonces ya los tejocotes, ya nada más le voy a echar este. Esto que queda, estos tres, estos los voy a reservar para cuando el ponche, el líquido del ponche, el que se haga, se vaya quedando sin líquido. Se le voy a ir poniendo esto que leen, el que me quedó acá. Entonces ya, esto ya, ya no lo vamos a usar ahorita. Y aquí le vamos a poner nuestro último tejocote. Entonces le quitamos, miren cómo se le quite casi todo. Pero esas ya son las semillitas y esas ya no. Esto ya lo cortamos. Esto no sirve. Ahí está. Entonces, dependiendo la olla, cuando la olla se vea ya así llena, pues, ya es que ya no le cabe más. Y vamos a darle otra, otra meneadita. Para que se vayan fundiendo los aromas. Ahorita, pues, apenas se está cocinando. ¿Qué nos falta, amigos? El tamarindo. Uno, dos y tres. Tamarindo. Cuatro, cinco, seis. Tamarindo. Uno, dos y tres. Tamarindo. Cuatro, cinco, seis. Tamarindo. Le vamos a poner tamarindo. Entonces, el tamarindo, pues, le vamos a quitar la cáscara del tamarindo. El tamarindo es lo que hace que el ponche quede agridulce y hay que desvenar el tamarindo. No le podemos, sí lo podemos echar así todo completo con las venitas. Pero, entonces, a la hora de estarnoslo comiendo, pues, vamos, nos va a pasar esto, miren. Entonces, es incómodo. Y también los vamos a ir, este, como fragmentando a que quede como de huesito por huesito. Entonces, vamos a echar, ¿cuánto tamarindo? Pues, unos seis, siete tamarindos. Hay un tamarindo, luego, luego se ve, miren, cuando está bueno el tamarindo, porque se pela bien rápido. Entonces, vean, ahorita, este, hasta ni con el cuchillo, lo podemos quitar así, o así, con el cuchillo o sin el cuchillo. Entonces, aquí tenemos todo este, todo este tamarindo. Y todo se lo vamos a poner, vamos a dejar a reservar unos dos tamarindos, para, como les digo, para cuando el ponche se está, este, terminando el líquido, le ponemos un poquito más de filoncillo, un poquito más de las frutas que nos quedaron, y el tamarindo, pues, no es la excepción. Miren cómo se descascara cuando el tamarindo está muy fresco, se descascara bien rápido, y hay algunos, ya cuando el tamarindo está como más viejillo, se le queda pegada a la cascarita, y luego es muy difícil de, ahora sí que es duro de pelar, amigos. Entonces, si tienen visitas, les puedo decir, que te invito un ponche chino. ¿A ti te han invitado, así, un ponche? A ponchar, o a nada chino. Ay, el chino no lo invitan a nada, dice que sí, ay, un chechino. Y pues ya se nos acabaron los tamarindos, miren. Vamos a echarle este, este ya estaba más encuerado. Pero miren ya cómo, este, va, va soltando el, el hervor el agua, y con el hervor del agua, las guayabas que eran verdes, ahora parecen guayaba madura, que esa es la bondad de, de la guayaba verde, que está verde y dura cuando la compramos, pero ahorita, eh, está, ya está muy bonita ahí de color. Miren, es importante que le quiten todas las cascaritas al tamarindo, todas, así de que vean una cascarita chiquitita, porque si no, luego no queremos ver a los abuelitos atragantándose con un pedacito duro de cáscara. Ya está, miren, entonces ya lo podemos trocear y lo echamos. Entonces, ¿qué le va a agregar esto? Así como, mmm, el dulce sabor agridulce del tamarindo. Pues ya este ponche, miren qué rápido, ya casi está. Ahora, pues ya para no dejar, le vamos a echar este, lo vamos a separar aquí con la otra fruta, para cuando queramos que se haga un poquito más boncha. Aquí igual le quitamos, miren cómo sale cuando es fresco el tamarindo. Sale luego, luego se limpia. Ahí está, unidos. Ahora, ¿qué más le falta? Si ya tiene las frutas, le falta la ciruela pasa. Mira, miren, la ciruela pasa. Son como pasa grande, pero es ciruela. Esto le da un sabor buenísimo al ponche. Le vamos a echar dos bolsitas de ese. Ah, ya se me está haciendo agua la boca con el aroma del ponche. Que un día un científico loco va a descubrir cómo poner aromas a los videos y ese día el gato comerá sandía. Entonces vamos a tirar esto y nos falta, ¡pásale! Nos falta agregarle una bolsa de... ¿Quién es? ¿Quién? Ah, pásale. Entonces aquí le vamos a agregar toda una bolsa de pasitas, miren. De esta pasita. Pasitas así normales. Va toda la bolsa, toda. No les dé miedo así, con bolsa chingada. Ah, no, la bolsa no. Y le vamos a echar, amigos, una cascarita para terminar. Una cascarita de mandarina o de naranja le pueden poner también. Pero nada más que esta, la cáscara que le pongan, se la tienen que quitar cuando el ponche ya está hecho. Porque si no, se amarga. Entonces vamos a quitarle la cáscara. De hecho, si le pueden quitar estas cositas blancas, mejor. Este le va a dar un toque así como de el toque cítrico al ponche. Le vamos a echar todo. Y esta mandarina, me la voy a comer ahorita que no me vean, me la voy a comer. Entonces vamos a echarle así, la cáscara de mandarina y la vamos a sumergir por ahí. Después la van a encontrar flotando y así. Pero prácticamente aquí, amigos, para este momento, pues el ponche ya está. Ahora van a decir, ay, no le vas a poner caña. Como chingados, no le vamos a poner caña porque aquí tenemos la caña. Miren, aquí hay otra guayaba. Quiere decir que, o nos sobra una guayabajera esta. Y esta sí se la vamos a echar. Que tiene un poquito negrito. Miren como si la fruta está así con un negrito. Pues se lo cortamos hasta donde ya no se vea. Y vamos a echar nuestra guayaba que nos faltaba. Ahí está ya. Y ahora sí la caña. Para la caña necesitamos un cuchillo pelacañas. Que mis amigos me regalaron. Entonces vamos a ver si usamos este. Vamos a ver qué tal está. Ah, miren, está bueno para... Ay, ¿vieron eso? Este cuchillo está muy bueno para pelar la caña. Le voy a bajar ya la lumbre porque ya está hirviendo el ponche mucho. Entonces necesitamos con lumbre ya bajita que se siga cocinando. Entonces ahí está. Vamos a partir bien, a pelar bien la caña, a quitarle la orilla. Y con esto pues ya casi terminamos. Si tienen preguntas, dudas o algo, ahí vean el video otra vez. Ella no va a estar contestando comentarios de que quién sabe qué. Ay, qué mala eres. Ay, ya con trabajo se hice el ponche. Pero si tienen alguna duda y tienen suerte que vea su comentario y que así, pues ahí les contesto. ¿Cuánto cuesta hacer un ponche? Esa sí es una buena pregunta. Un ponche, la fruta costó como 80 pesos, como 80 pesillos. Pero no contamos ahí, la ciruela pasa, no la contamos. Entonces supongan que 100 baros, pero le sale mucho porque ahorita que se vaya acabando, le vuelven a echar más agua y se los juro que siempre queda bien bonito el ponche. Aunque le echen un poquito más agüita para que le distancia a los inundados. Ahorita todo esto, este tiradero, pues ya se va recogiendo a la mera hora, cuando ya vayan a hacer su cocina, pues ya. Ahí está la caña, como ven aquí está negrito. Le cortamos ese pedazo que no nos sirve. Y lavamos esta caña, le cortamos este otro pedazo. Miren qué buenos cuchillos chinos. Y esta la vamos a partir también en uno, dos. Pues vamos a ver cuántos nos salen. Ahí se fue hasta abajo. Y vamos a ver aquí, ya se fue hasta abajo. Miren, salió una caña muy buena de partir. De partir, y aquí, como hay un corazón de caña aquí, hay una unión. Ahí está ya. Entonces la caña tiene que quedar así, miren amigos, así. Ahí está. Miren, así es como tiene que quedar la caña. Miren, ya esto se lo vamos a poner, esto es lo último. Y entonces, si ustedes decían, ¡Ay! ¿Quién me enseñará a hacer un ponche navideño para apantallar a mis amigos en estas posadas que todavía no empiezan? Ya saben cómo hacer su ponche. No tienen pretextos de que, ¡Ay! Pero yo voy a donde estoy bien podonga. ¡No! ¡Cámbiense! El ponche sale bueno porque estoy vestida así, miren, tengo todo, mis anillos. ¿Ya viste mis collares, Chinote? Mis pulseras, ¡Ve! ¡Qué bonitas son de pajaritos! Entonces ustedes pueden... No tienen pretexto porque aquí no se salpica ni nada. Ahí está ya. Entonces, vean cómo la fruta ya está ya más quemadura. Ya nada más ahorita, pues vamos a dejar, miren, toda la parte de abajo está con este... El tamarindo, las pasitas y la uva pasa, la ciruela pasa, quedaron hasta abajo. La canela... ¡Ay! Ya huele bien rico. Pues ya, Chinó, ya chingaste este día con tu ponche. ¿Por qué? ¿Trajiste tu termo? Porque te voy a dar hasta para llevar, Chinó. A ver cómo no le haces así ahora. ¡Ah! Ahora le hace así que no. No, sí le voy a dar para llevar, amigos. ¿Por qué trajo su termo? Pues ya está. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos a hacer un ponche. Aprendimos que estos cuchillotes tienen mucho filo y sirven para la caña. Y salen muy buenos. Muchas gracias a Cintia y el chinote. Aprendimos que tenemos aquí guardados más piloncillos para otras recetas. ¿Cuándo habrá más recetas, amigos? No sé. Porque tengo que tener tiempo, dinero y ganas de cocinar. ¿Saben qué me falta en mi receta? Del caldazo. ¿Qué les parece si un día de estos... El caldazo y el arroz rojo. Ahorita que hace frío. ¡Ay! Ya, Chinó. Déjame. Adiós. ¡Ah! 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 ¡Ah!